Grupo Galiche La conocí en la escuela en mi niñez Era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección Para ella era muy bien Yo tenía doce años, no sentí amor La fronte me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz Así es el amor Al terminar la clase Salía conmigo Un día frente del parque Así me dijo Mi alumno si supieras que solo en ti Están las esperanzas de mi vivir Te enseñaré a querer No importa tu edad Quiéreme sí Galiche Manuel Tarazona En rubio Con cariño Hermes Prada Y Juliana González En Bucaramanga A mí me llaman el terror de las mujeres Porque cuando voy al pueblo En las casas hay problemas Hijas y madres empiezan la peleadera Porque las que ya no quieren que a mí me miren las piernas Y los maridos son los que pagan los platos Mientras que estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a dar vueltas salen a cada rato Y los maridos son los que pagan los platos Mientras que estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a dar vueltas salen a cada rato Y los que no dan por el chiquito son Alexis el dinámico Y Andy Urbina Por dos hijos que tenía una mujer me demandó Porque no quise pasarle el salario pa'l menor Llegó a brava al tribunal Y le dijo al juez de un grito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme ahora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme ahora por el chiquito 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 Mi esposo no quiere darme Por el chiquito 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 Mi esposo no quiere darme ¡Gracias!